Acá estamos con Lourdes Responde. Y vos sabés que este espacio funciona si vos me mandás una pregunta, un video, un video por WhatsApp al 094-506-731. Video, 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 video. Si vos no me mandás un video, no estamos en radio, estamos en tele, vos me tenés que mandar un video. Y sabemos que, por ejemplo, este mes, si vos me mandás algún video que te esté mostrando el arbolito o cualquier tipo de decoración que tú hagas para las fiestas y la... Por ejemplo, a ver, le pregunto a los compañeros, ¿quién está haciendo pan dulce y manda ahí el video haciendo pan dulce? ¿Vale? Vale. Vale. Por ejemplo, yo te digo, claro, galletitas de jengibre. Pero, por ejemplo, si vos haces el pan dulce, tenés un emprendimiento y querés mostrarlo en Bien con Lourdes. ¿Querés mandarnos? Claro, por supuesto. Tiene que ser el video con el pan dulce, pero catadora. ¿De ñoquis? ¿De pan dulce? Me encanta el pan dulce. No me gusta tanto el budín, me gusta el pan dulce. El año pasado nos trajeron unos dulces deliciosos el año pasado, ¿eh? Casi me caigo. Voy a andar moviéndome. Entonces, por ejemplo, tenés un emprendimiento. No sé, tenés, no sé. Y decís, yo le voy a mostrar. No muestre la receta, no queme la receta. Pero, por ejemplo, decís, mirá, estamos haciendo esto. Y acá te nombramos, ponemos tu Instagram. Decís, mirá, mi Instagram esta es cosa. Ah, vívense en criaturas, por favor, ¿no? Tenemos que hacer, ¿cómo es la mano de Petty, viste? Es lo mismo, es lo mismo. Vos podés aprovechar este espacio de la misma manera. Te damos una mano que tu emprendimiento funcione, muchacho, por favor, ¿no? El compañero hace, claro. ¿Usted cuál es el emprendimiento que tiene? Yo no lo puedo. No, o sea, su emprendimiento es el emprendimiento de su papá, que es un carpintero, carpintero, ¿no? Que cuando quede todo terminado, la carpintería en casa, vamos a hacer un video mostrando lo que es capaz el padre del señor. Además de haberlo creado al señor junto con su mamá. Es como Pinocho, es como Pinocho, de chupé. ¿No? No, no, muy bueno. O sea, yo no soy como un tan buen carpintero, ¿no? Como un hijo de madera. No, hermano contador, la hermana administrativa muy buena. Y es buena persona. Usted es buena persona. No, y es muy buen trabajador, es buen compañero, es el que siempre tiene la cámara, el que me toca con la cámara delante mío, ¿cuándo viene ese loto? Es el que me soporta la cara cuando no me tiento. Es buen dospa cuando yo me tiento. Guzmán era buen dospa cuando yo me tentaba. Sí, sí. Pero usted va a aprender, va a ver qué va a aprender. Guzmán se bancaba así, cierviecito. Ahora, cuando se tentaba Guzmán... No, ya era porque ya era como... Ya esto era un desastre. Bueno, vamos a ver el primer video del día de hoy de Lourdes Responde. Hola, Lu, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada saludarte, por felicitarte y, no sé, agradecerte por todo lo que das, todo lo que enseñás. Y, bueno, soy Gabriela, soy de Pisces, ascendente en Aries y luna en Libra. Contame cómo pinta el 25 para este signo, para estos signos. Gracias, un beso grande. Gracias, Gabriela. Y ahí atrás creo que hablaba yo, ¿no? Me encantó, Gabriela, gracias. Gracias. Gracias, porque esto que vos me estás diciendo... Hace poquito tuvimos los talleres, tuvimos el taller de magia, tuvimos el taller de simpatías y la otra semana tuvimos el taller de Lenormand. Y en el taller de simpatías y de magia hubo mucha gente nueva, porque en realidad el taller de Lenormand ya eran alumnos que venían cursando. Entonces, bueno. Pero me encuentro con gente que me cuenta justamente esto, ¿no? Es como decir cuánto le sirve este espacio. Yo digo que siempre este espacio... El horóscopo es la excusa, ¿no? Y digo la palabra horóscopo, aunque no hagamos horóscopo, pero digo la palabra... La astrología es la excusa. Pero el fin de este espacio es formar esta comunidad que somos. Saber que nos tienen acá, saber que, bueno, que en las horas que el programa sale podés contar con un consejo, con un apoyo. Yo sé muchas veces que están ahí atrás y que están cursando una enfermedad, que están sin trabajo, que están con complicaciones, yo qué sé, no sé, de familia. Y que escuchar que de repente, no sé, algún signo no está pasando el mejor momento, uno no se siente tan solo. Porque a mí la astrología, yo siempre digo que la astrología se ha convertido como en mi religión, ¿no? En eso es algo que yo acudo cuando yo digo, pero che, ¿qué me está pasando? ¿Qué sucede en mi vida? Y ahí voy, busco, busco y encuentro respuestas. Entonces, me encanta que cada vez entiendan más, que, por ejemplo, mandes una pregunta y sepas cuál es tu sol, cuál es tu ascendente, cuál es tu luna. Eso da mucha información, eso porque fuiste aprendiendo y porque entendés cómo funciona esto. Entonces, gracias, gracias a vos, Graciela. Bueno, Pisis ascendente en Aries y luna en Libra. Pisis está pasando un momento con mucha intensidad. El ascendente en Aries, si tenés ascendente en Aries, si sos Pisis, seguramente tengas tu sol en tu casa 12, o sea que sos recontra-pisciana, a no ser que tengas el sol en los primeros grados de Aries y, bueno, igual lo vas a tener en la casa 12, pero seguramente tengas mucha esencia pisiana. ¿Qué significa eso? Que tu sol está, de alguna manera, favorecido porque está como con su esencia, está con su naturaleza, está en contacto con su realidad. Pero, por supuesto, que Saturno a Pisis le ha puesto pruebas inmensas. Pruebas de independencia, pruebas de yo puedo más, pruebas de exigencia, de materialización, a cada pisiano le pegó diferente, ¿no? O sea, yo creo que esto, a cada pisiano le marcó diferente. ¿Por qué? Porque en realidad Saturno tiene ciclos de 29 años y no es lo mismo alguien de 29 años, alguien de 40, alguien de 50, alguien de 60. Saturno pone pruebas a donde más nos duele, ¿no? Entonces, yo creo que Pisis lo que le hizo en su casa es como decir, avivate, vamos a reclamar lo que te pertenece. Y creo que eso para un pisiano es muy difícil porque siempre siente que tiene que estar teniendo en cuenta a los demás. Tu ascendente en Aries seguramente esté trayendo situaciones que también son complicadas. y Aries ascendente, Luna en Libra, cualquiera de los dos no está en el mejor momento. ¿Qué trae de bueno el 25? El 25 es una parte del 25 Géminis, otra parte del 25 Cáncer. Mientras que está en Géminis la que se va a favorecer es tu ascendente y tu Luna, no tu Sol. O sea, esto es como que le puede generar algunos tironcitos o alguna tironeada. Pero cuando Júpiter entre en Cáncer, o sea, cuando se resuelva el año de Cáncer o se exprese el año de Cáncer, ahí vas a ver el crecimiento. Entonces, lo ideal es saber que de aquí al primer semestre del año las pruebas pueden llegar a seguir teniendo la misma tonalidad de exigencia. Después, las cosas empiezan a funcionar y vos vas a empezar a darte cuenta que todo rueda y todo va muchísimo mejor. Entonces, tené paciencia, eso sería como el primer consejo, tené paciencia que sin duda el 2025 viene con cambios inmensos porque Neptuno, más allá de estar en tu casa, el próximo año pasa el signo de Aries, pero Neptuno tiene doble cambio para Pisces porque es tu regente y deja tu casa, pero además porque cambia de lugar, por lo tanto se va a tener que adaptar a otra manera de vivir. Los pisianos van a tener que subirse a la moto y salir corriendo, cosa que para los más perezosos a veces no es fácil. dudo que seas perezosa porque con un ascendente en Aries y una luna en Libra la pereza no te acompaña, pero bueno, vamos, vas a ver que va a ser un año muy bueno. Vamos al próximo video. Hola Lourdes, buen día, mi nombre es Alicia, soy de Libra del 20 de octubre del 61, ascendente Libra, luna en Pisces porque nací a las 5.50 de la mañana y bueno, te veo todas las mañanas, me encanta, este, es, eh, muy gratificante los consejos verte y lo que mi consulta es por la venta de mi casa, eso, nada más que eso. Yo ya tengo el libro para el año que viene que me lo regalaron para mi cumpleaños, este, como todos los años, este, y bueno, espero tus noticias, un beso grande, que tengas muy lindo día. Gracias Alicia, qué lindo, bueno, me alegro mucho, otra que, igual que Gabriela nos ve, nos, o sea, le es útil lo que hablamos, gracias. Libra, ascendente en Libra y luna en Pisces. Libra está, con intensidad viene la cosa, pero, venta de casa, bueno, todo lo que tiene que ver con la venta de la casa o el movimiento de la casa o la transformación de la casa, reforma de la casa, todo lo que tiene que ver con la casa, es buen momento, sobre todo, en este momento que estamos, Júpiter está en Géminis, es un momento bueno, pero, Júpiter en Cáncer también. bien, entonces, no estás en mal momento para la venta, al contrario, puede ser que el que te esté molestando un poco sea la luna en Pisces, porque está como un poco, cuando uno quiere cambiar de casa, tiene que ser lunas más liberales, y esta luna en Pisces no te está dejando la libertad, pero, te voy a enseñar a hacer una simpatía que es bien fácil para la venta de la casa. Si estás viviendo en la casa que tenés que vender, vas a comprar una ruda, vas a salir de tu casa y vas a comprar una planta de ruda, la que viene en las macetitas negras a esas chiquititas, la vas a poner dentro de una bolsa de papel, o la vas a envolver en un papel, y vas a entrar la ruda a tu casa tapada, o sea, la vas a entrar adentro de la bolsa. Cuando entras a tu casa, vas a destaparla, o sea, vas a mostrarle a la ruda a tu casa, y le vas a presentar a la ruda a tu casa. Le vas a hablar como que si estuviera hablando a una persona hasta mi casa, pero la quiero vender, papá, 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 por esto, por esto, por esto, porque cumplió su ciclo, porque la quiero cambiar, porque me quiero ir para otro lado. Lo que vos necesites, vas a mostrarle toda la casa a la ruda. Una vez que vos le mostraste toda la casa a la ruda, vas a salir de tu casa con la ruda destapada. Una vez que saliste de tu casa con la ruda destapada, la pones en la bolsa y la tirás en la primera volqueta que encuentres cerca de tu casa. Si vivís en un lugar donde hay volquetas o en un lugar que se tienen desechos. O sea, no la puedes tirar en la tierra para que crezca, tiene que ir a la basura. Eso es para limpiar la casa, porque a veces las casas se quedan prendidas o nosotros prendidos de las casas. Si vos me decís cuáles son los mejores días para promocionar la venta de la casa, serían los miércoles. Y la vela de la venta es la vela amarilla con la verde. La amarilla trae el público, la verde trae la plata. Pero, no estarías en un mal momento, pero puntualmente ahora Júpiter está retrogradando en Géminis y eso trae algunos inconvenientes. Y Saturno en Pisces también. O sea que recién empezá a pensar que pueda darse más allá de los problemas. O sea, no estoy viendo tu carta natal, no estamos, pero a partir de marzo es la mejor fecha para poder vender la casa. Pero igual de todas maneras, haz esto que te dije, si vas a encender una vela amarilla los días miércoles para la venta, le agregás una verde para que se concrete lo económico. Y si tenés el kit magia, prendes la vela de aire con la vela de tierra las dos juntas un ratito mientras que te imaginas vendiendo la casa y ya sabiendo que vas a tener la otra o lo que vas a hacer con ese dinero. No que dejes en tu cabeza el vacío porque el vacío no hace que vos concretes la venta. 094-506-731 es el teléfono de Lourdes Responde. Si querés participar de este espacio mándanos un video por WhatsApp. Continuamos. ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias!